Apertura del tercer y último bloque de la posta pesca, caza y aventura y les recordamos que estamos ubicados aquí en la laguna de Chacicó en el sur de la provincia de Buenos Aires viendo los servicios que le propone Vigua Excursión y a todos los pescadores de Córdoba a la hora de elegir esta laguna y por supuesto seguimos viendo la excelente pesca que se vive en estos días por aquí, por la laguna de Chacicó. Vemos el informe. Segunda jornada de pesca en la laguna de Chacicó. Sebastián, los viajes pura y exclusivamente durante fines de semana porque la gente también tiene inquietud preguntando si hay viajes durante la semana. Si salen viajes durante la semana los hacemos y generalmente salimos todos los viernes o jueves para estar el fin de semana aquí en Chacicó. Y si no, salimos un día lunes a la tarde para pescar martes y miércoles para hacer el regreso el jueves a Córdoba. Seguimos charlando con Juan Carlos Bruno y básicamente Juan Carlos quiero preguntarte en primer lugar cómo viste los servicios por parte de Vigua Excursiones y en segundo término vamos a hablar un poquito sobre la pesca, ¿no? Bienvenido al programa. Buenas noches. El servicio es el que Sebastián está acostumbrado a brindar. Yo he viajado a otros lados con Sebastián y por algo será que uno sigue concurriendo al mismo lugar, ¿no? Te lleva, te trae, te hace pescar. Es bastante reconfortante el venir a participar con Sebastián de una salida de pesca. Tu ladero en este caso de pesca de Ricardo León te estuvo acompañando ya, ladero de muchos años pescando, ¿verdad? Si es un pibe, como le digo, carepito, es reconfortable salir con él. ¿Cómo viste la laguna? ¿Sos habitué de venir? Están saliendo. Los rumores que se corrieron en Córdoba era que salían ese chico. Que el grande no salía, Iván. Uno viene y saca grande. Tiene que venir conmigo para sacar grande. Ese es cara de pito, ¿eh? Siempre se mete donde no lo llaman. Es importante venir a la laguna con gente que te haga pescar. Conocen los lugares, te buscan reparo. Hoy día tuvimos un día de viento. Y se va arriba, todos vamos, y nos llevó a un lugar, había menos viento, estaba más tranquilo y era más placentero pesca. Juan Carlos, muchas gracias. No, gracias a vos por darme la oportunidad de decir unas palabras. Yo pensaba hablar en realidad en otro idioma para poderle hacer una nota, dos palabras simplemente, pero voy a utilizar el castellano y el cordobés básico que siempre me acompañan para charlar con un personaje que hace años viene a la laguna de Chacicó. Hemos tenido la oportunidad de estar en distintas excursiones. Jan, bienvenido al programa por primera vez, para que comentes simplemente, en primer lugar, cómo están los servicios de vivo excursiones. Hablando de servicios, yo tuve varios organizadores de pesca, pero el único organizador que preocupa la pesca es Sebastián. O sea, es muy importante para el pescador, aparte de viaje, comida y todo. Siempre venís a la laguna de Chacicó, ¿cómo has visto la pesca? Sí, hace como 8 o 9 años estoy visitando acá. Estoy muy conforme, muy conforme de todo. Bien, te vas a comprar el terranito como lo tenés pensado acá. Sí, voy a poner un lugar, un pescador. Y bueno, y ahí vendremos también ahí al pesquero de Jan. Jan, muchas gracias. Realmente le hemos pasado muy bien con tu presencia. Hemos charlado, nos hemos reído un montón. Y lo fundamentalmente es que hemos pescado muchísimo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a usted. Ahora le vamos a dar participación a nuestro programa a César Lozano, otro de los amigos, como es Franco, lo estuvo acompañando en Vigua Excursiones. César, ¿cómo viste los servicios de Vigua Excursiones? Los servicios del CEBA y todo lo que es el Vigua son muy buenos. Muy buena la atención, nunca nos hace falta nada. Siempre nos guía a una buena pesca. Lo que es la persona del CEBA es muy bueno y siempre te lleva a donde está el pique y nunca te hace falta nada. En cuanto a la pesca, ¿cómo viste la laguna? Yo he venido dos veces anteriormente, estaba un poco bajo el agua, se mantiene el pique del pesca. César, ¿tu ladero en este caso, Franco, son compañeros del pesca de hace mucho tiempo? Sí, siempre salimos junto con él, salimos a todos lados, a todos los diques y siempre salimos junto con él. ¿En esta oportunidad le ganaste o no? Sí, el más grande, el más grande sin ninguna duda. Si quieres lo podemos medir ya no más. César, muchas gracias por estar en el programa y nos estamos viendo en otra nueva oportunidad. Bueno, muchas gracias a vos y al CEBA y a todos los que digan igual. Para aquellos que van a encarar un viaje de pesca, de cacería, como siempre, y necesitan transitar las rutas de nuestra provincia, le dejamos el consejo de la Policía Caminera de la provincia de Córdoba, que recuerda los requisitos básicos en lo que se refiere a la documentación que debe llevar el automóvil y que se les exige a los conductores para circular por las rutas de la provincia de Córdoba. Los documentos son, licencia para conducir, debe estar en buen estado y habilitada en tiempo y forma. Además, la tarjeta verde, que es la cédula de identificación del automotor y debe usarse únicamente por el titular del vehículo. Y por último, el comprobante de la póliza de seguro. Policía Caminera, gobierno de la provincia de Córdoba. Sebastián, se completa el equipo con tu co-equiper, que realmente estuvo trabajando, porque además de ayudarte a manejar en la noche, él se encarga mientras que los demás pescan, esté preparando el asado y los preparativos necesarios para que todo cierre perfectamente en el viaje. Exactamente, mi co-equiper, como voy a decir, Jorge, es Mario Navarro, que es el que me da una mano en todo esto, ¿no es cierto? El que me ayuda a manejar, el que ayuda a hacer el asado. Le da una mano a la gente en el momento de atenderlos en alguna necesidad que ellos tengan. Así que, gracias a Dios, es un buen amigo él. Sebastián, quiero agradecerte muy especialmente por darnos la posibilidad de mostrarle a nuestros televidentes la pesca que hay por estos días aquí en la laguna de Chacico y fundamentalmente conocer cómo viene trabajando Vigo Excursiones, brindándole a todos aquellos que deciden venir a Chacico un servicio realmente de jerarquía. Muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Sí, gracias a vos, Jorge, que gracias a tu programa he tenido tanto éxito y bueno, todo acompaña a todos, ¿no es cierto? Realmente gracias a toda la gente que sigue confiando en mí y que sigue viajando conmigo y bueno, y acá lo estamos esperando a todos los pescadores para que vengan a sacar esos grandes matos acá en Chacico. Voy a agradecer especialmente a Sebastián Rodríguez porque mientras que estábamos haciendo la pesca acá era el día de su cumpleaños, así que también el saludo correspondiente de la aposta a Sebastián Rodríguez que está cumpliendo años y felicitarlo una vez más por los excelentes servicios que le propone a aquellos que eligen Vigo Excursiones para realizar un viaje de pesca inolvidable aquí a la laguna de Chacico, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana a través de la señal de Showsport, el canal de nuestro deporte, para compartir las primeras imágenes de una nueva temporada de Casa 2011 en nuestra provincia. Esperando que haya sido de su agrado, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. 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 Gracias.